Queremos tratar también temas importantes para el país y temas relacionados con seguridad. Señor Ministro, muy buenos días. Bienvenido a América Televisión. Se han robado la camioneta del Presidente del Consejo y Ministros. Eso ya es realmente terrible. Los delincuentes ya no están respetando absolutamente a nadie. Muy buenos días. Vemos de que nadie está libre de sufrir un robo, sufrir alguna sustracción en su domicilio. Eso, la delincuencia no respeta a nadie. Por eso es que este tema que es de todos nosotros, nos invita a felicitar a todos estos alcaldes, a los cinco alcaldes que están haciendo este trabajo del plan de Estello, en el cual van a utilizar todos sus medios concentrados en algunos lugares para frenar el tema de la delincuencia del distrito. Ministro, buenos días. ¿Me escucha el ministro? A ver, un momentito. Ahora sí. Ministro, ¿me escucha? El estudio del interior está para apoyarlos, para felicitarlos y promover este tipo de eventos. Ministro, ¿me escucha? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Quisiera saber si es que tiene ya alguna novedad sobre la investigación del robo de la camioneta del Presidente del Consejo de Ministros. Bueno, estamos en esas investigaciones. Creemos que pronto van a haber resultados. La Policía Nacional en estos últimos tiempos, como ustedes han podido apreciar, está logrando capturar una serie de bandas y esclarecer casos que realmente antes se demoraban mucho más tiempo. casos como el del congresista Reillardo, las bandas que se están capturando, los últimos delincuentes que estuvieron en los cines, se está deteniendo a marcas. Yo lo que pido es un poco de paciencia. La Policía está haciendo su trabajo, estamos reformulando todos los planes de operaciones, estamos rotando al personal, estamos dotándole de los medios. Ministro, las capturas se están realizando y eso lo vemos nosotros, somos testigos. Pero el problema siempre es después de la captura, es decir, ya sea por el proceso judicial, ya sea por la acusación fiscal o incluso a veces por el atestado policial mal hecho. Entonces, en ese sentido, en todo lo que es la operación después de la captura, ¿qué modificaciones se están haciendo? ¿Qué está planteando? ¿Va a haber un seguimiento, por ejemplo, de los casos de los capturados a nivel del proceso judicial? Sí, nosotros hemos creado una unidad dentro del Ministerio del Interior que estamos realizando el seguimiento, porque no puede ser que todo se le achaque a la Policía Nacional. Acá en la seguridad ciudadana somos varios actores. Los jueces, el Ministerio Público, los mismos congresistas con la dación de las leyes, el INPE, el Ministerio de Justicia, la misma ciudadanía. Entonces, tenemos que ver que esto tiene varias aristas y hay que pedirle cuentas a todo el mundo. Solamente le piden cuentas a la policía todos los días, es la punta del iceberg, pero nadie ve la base. Acá yo creo que la prensa debería ayudarnos en mostrar a aquellos jueces que permanentemente están liberando. Por supuesto, Ministro, normalmente hacemos ese tipo de llamado, porque hay que efectivamente, así como mostramos, por ejemplo, a malos efectivos, y los mostramos públicamente, también deberíamos hacer lo mismo con los jueces, sin duda. Pero quería consultarle ya para terminar con el caso del señor Salomón Lerner. ¿Él se encontraba en la camioneta? ¿Solamente estaba su chofer? ¿Él se encuentra bien, sano y salvo? Permítame guardar cierta reserva sobre ello. Muy bien, claro que sí. Estaremos atentos entonces a las investigaciones. Queremos consultarle también sobre este otro tema, de estas llamadas anónimas que ha puesto en alerta a los peruanos en general, porque nos ha hecho recordar tanto ayer como antes de ayer lo que ocurría en los 80 y los 90, con estos llamados coche bomba. Ya se ha investigado si hay una persona, son muchas las que están detrás de estas llamadas anónimas y falsas, además, de muy mal gusto, hecho sea de paso. Sí, de muy mal gusto, pero hemos podido comprobar de manera positiva que la policía actúa de inmediato, actúa bien, tiene los elementos especializados como para determinar si hay una bomba o no hay una bomba. Lamentablemente, la delincuencia es agresiva, también es gente muy creativa y quiere distraer a la Policía Nacional, focalizarlos en determinado lugar para cometer los delitos en otro. Eso lo tenemos claro. A veces detectar una llamada telefónica de un teléfono público es difícil de precisar. Creemos que la ciudadanía debe pensar que la Policía Nacional está preparada para actuar de inmediato. Tenemos toda la policía desplegada en todo Lima, hemos incrementado los efectivos, vamos a seguir en esa senda, estamos trabajando incansablemente y por ese lado pedimos un poco de paciencia porque estamos haciendo nuestro trabajo.